Señor creemos en ti Creemos en tu palabra Dios Nada es imposible para ti Oh Señor, oh no Eres Dios, creador del universo Firme es tu trono, todopoderoso Torre fuerte, libertas al cautivo Sanas al enfermo, has vista a los ciegos Solo tú eres paz en la tormenta Mi mundo está en tus manos Y yo espero en tu palabra Nada es imposible Lo confieso con mi ser Un milagro Dios hará Su mano moverá Nada es imposible Lo recibo con mi fe Todo restaurará Su gloria yo veré Porque nada es imposible Señor lo creemos Eres Dios del universo Todos cantan Eres Dios, creador del universo Firmes tu trono, todopoderoso Torre fuerte, libertas al cautivo Sanas al enfermo, has vista a los ciegos Solo tú eres paz en la tormenta Solo tú eres paz en la tormenta Mi mundo está en tus manos Y yo espero en tu palabra Nada es imposible Para mi Dios, para mi Dios, para mi Rey Un milagro Dios hará Su mano moverá Nada es imposible Para mi Dios, para mi Rey Lo recibo con mi fe Que todo restaurará Todo restaurará Su gloria yo veré Levanta tus manos a Él Y adora y dile Señor creo Que eres capaz de libertad Que eres capaz de sanar Que eres capaz de restaurar Nada es imposible para ti Nada es imposible Solo tú eres paz en la tormenta Mi mundo está en la tormenta Mi mundo está en tus manos Y yo espero en tu palabra Y nada es imposible Confiésalo Lo confieso con mi ser Un milagro Dios hará Su mano moverá Y nada es imposible Lo recibo con mi fe Mi sanidad, mi libertad, mi restauración Su gloria yo veré Porque nada es imposible Porque nada es imposible Porque nada es imposible Porque nada es imposible Confiésalo Confiésalo conmigo Porque nada es imposible Es imposible Gracias por ver el video